También le gusta rodearse de los más jóvenes y por eso ha quedado con Miquel, que quiere enseñarle a Arguiñano cómo es su día a día por Urizar. Por cierto, ¿no os parece que estos dos se han puesto de acuerdo para vestirse igual? A ver quién se atreve a jugar con ellos a las siete diferencias. ¿Y entonces tú qué? ¿Eres vaquero? ¿Te dedicas a las vacas o qué? No, esto es hobby. ¿Esto es hobby? Sí. Joder, vaya, hobby. A mí me gustan las vacas también, pero como a hobby es un poco lío, ¿no? Bueno, sí. Trabajamos en un restaurante y las usamos para las chalas, las engordamos y... O sea, tenéis carne vuestra propia, ¿eh? Sí. Eso es un lujo, ¿no? No todo, pero un poco sí. ¿Te comen de la mano? Sí. A ver, ¿tos? ¿Torri? Sí, bueno. Igual les voy a echar ahí un poquito para que no se pongan nerviosas. Torri. Nos vamos a quitar la máscara, pero manteniendo la distancia, ¿eh? Bien. Aquí estamos en terreno tuyo, ¿no? Eso sí. Oso hondo, Miquel. Y entonces, ¿has dicho que tenéis restaurante aquí? Sí, en Andracas. En Andracas. ¿Cuál es el restaurante? Restaurante Andraca. Restaurante Andraca, vale. Oso hondo. ¿Y qué? Y qué gusto tener tus propias vacas para poder dar tu carne ahí a los clientes, ¿no? Sí, está bien. Las vacas y luego también algún buey que no vale para tirar, nos lo engordamos y... ¿También tienes bueyes o qué? También tenemos bueyes. No, en Sos, Miquel. Eso me lo tienes que enseñar, ¿eh? ¿Dónde están? En la cuadra. Y las chalas esas, qué guapas son, ¿no? Los dos toritos te han salido, ¿no? Los dos machos, sí. Vale, ¿y alguno de esos se va a quedar aquí como buey, se va a quedar como semental o va a ir a la cazuela? Nada. Ahora, después del verano, cuando entren a la cuadra, se les desteta y ya hace bar. Y luego para el restaurante, ¿no? Sí. El restaurante Andraca, ¿qué eres? ¿El cocinero, el barero? ¿Qué te toca hacer ahí? ¿O te toca hacer de todo? Un poco de todo. Un poco de todo. El cocinero es mi hermano, pero sí, vamos, yo le ayudo en la cocina, mi ama, mi aita, mi hermana, todos, los cinco estamos ahí. Los dos ahí, ya vale. ¿Y viene entonces de antes el restaurante o desde cuándo tenéis? Pues hace como 40 años o algo así. Ostras. Las aitas compraron un caserío viejo y lo reformaron, hace 30 o así, y ahora estamos ahí. El restaurante y la sidrería que tenemos enfrente también, los dos. Perfecto, perfecto. Y entonces, hace 40 años, eso me cuadra que es más o menos cuando la época de la central, que se empezaba aquí todo el tinglao, ¿no? Arrancaron ahí más o menos, sí. Mi aita decía que contaba, porque yo no he conocido eso, soy bastante más joven, y contaba que madrugaba muchas noches para dar el café a los que entraban a la central a trabajar. Al principio le costó mucho que entraría a algún cliente porque era raro, era nuevo, pero ahora ya, o sea, que luego a raíz de tener abierto varias noches entraba gente y mucha gente. Y me has dicho que tienes estas vacas, unos bueyes, también he visto unas cabritas ahí al llegar, unas enanitas. Eso, unas cabras enanas, luego unas cabras también grandes, esas ovejas y un par de yeguas de carne que tengo por ahí también. ¿Y estás tú al mando de toda esta jugada o qué? Más o menos. Más o menos, caúme en la mar, ¿tú no te aburres, no? No, aburrir no. ¿Tienes novia? ¿Tienes novia? Novio. ¿Novio? Sí. Vale, ¿y qué te dice el novio? ¿Dices, caúme en la mar, deja un poco de tiempo para mí o qué? Mejor no vamos a decir lo que dice. Mejor no vamos a decir lo que dice. O sondó, o sondó. Bueno, Miquel, pues estos ya están comiendo, ya se nos ha vaciado el cubo. Eso. ¿Qué te parece si vamos a ver las ovejas esas? Pero luego yo quiero ir a ver los bueyes, ¿eh? Bien. Bye. Sí. Venga, o a semar. Los más jóvenes son, además del presente de nuestros pueblos, la garantía de su futuro. Por eso tengo que decirlo alto y claro. Qué alegría da ver a jóvenes como Miquel apostando por el medio de vida rural. Miquel, vaya palaje y vaya platito te ha escurrado, ¿no? Bueno, mi hermano. ¿Tu hermano? Sí. Joder, se nota que aquí hay una mano profesional, ¿eh? Mucho cuidado. A ver, pimientitos. Pimientos rojos, yema de huevo y trufa. Y trufita. Joder, y vaya cuenquito, vaya nidito nos hemos hecho, ¿no? Bueno, yo le voy a hincar el diente a esto, que esto no se enfríe, ¿no? ¡Guau! Qué bueno, Miquel. ¿Cómo se llama tu hermano? John. Solió no, John. Y ahora ha sido cao. ¡Joder! Qué bueno. ¿Y a ti? ¿Qué te toca hacerle de pinche o lleva la repostería, te toca más la parrilla, el fuego? ¿Qué es lo que te toca? De pinche. ¿De pinche? Sí. Ayudante. Hay días que hasta fregar. Ah, sí, ¿eh? O sea, lo que toca ahí, ¿no? Lo que me deja. Y has dicho que estáis todos ahí, toda la familia ahí, ¿no? Sí. Aitama, mi hermana, que es la mayor, y nosotros dos. ¿Y sois tres hermanos? Sí. Joder, me siento identificado, ¿no? Hay toda la familia al pie de cañón, ¿no? ¿Y los Aitas siguen ahí también al pie de cañón o qué? Están ya como... ¿Ya les estáis haciendo el relevo? Más o menos, sí. Sí, ¿eh? Ya van poco a poco. ¿Pero les cuesta? ¿Están siempre ahí o...? Les cuesta y nos cuesta. Les cuesta y nos cuesta. Nos ha ayudado mucho. Vale, vale. ¿Y esto qué? Porque yo tengo dos hermanos que lo llevan mejor y otros peor. A ti te va bien estar siempre con la familia, porque fin de semana con la familia. ¿Vives también ahí con la familia? Sí, más o menos, sí. Al final estamos todos los días juntos. ¿Y qué? ¿Lo llevas bien? ¿Eres muy familiar o a veces te tienes que escapar? No, no, no. No. No nos escapamos. No nos escapamos. Estamos ahí. Aunque nos peguemos, estamos juntos. Perfecto. Los que se desean, ¿cómo se dice? Los que se pegan, se desean. Ahí va, claro. Ahí estamos. ¿Y vives también aquí o vives con los haitás también o cómo? Vivir, vivo aquí casi todo el día. Luego voy a dormir a Bilbao. ¿A qué hora llegas allí? ¿A qué hora te vas? ¿Cómo es la jugada? Me marcho pronto y llego tarde siempre. Me marcho en la mar siempre. Nunca acierto. Nunca acierto. Vale, ¿y tienes algún día libre entre semana o fin de semana o cuándo libras? Solo librar un fin de al mes. ¿Un fin de al mes? Sí. ¿Y si no, curras todo seguido? Sí. Me cago en la mar. Esto se tienen que jubilar los haitás ya para cambiar esto, ¿eh? Me cago en la mar. Si se jubilan igual es peor y no me da ni un fin de libre. Pues igual. Luego estamos dos menos. Siempre deseando eso y luego llega e igual es peor. Ahí la has dado. Vale. Y tanta ida y vuelta a la ciudad y vuelta. ¿Nunca has pensado quedarte aquí? Yo me haría igual una chabola de los bueyes ahí y me he quedado ahí. No hace falta más chabolas. Ya pueden ser suficiente. Pero para vivir aquí sí. Ya hemos pensado, sí. En venir. Igual hay un proyecto ahí en mente o hay... Más o menos. Negociación. Negociación. Vale, vale. Y el tema este que hemos pasado aquí, una primavera tan rara, ¿qué hiciste? ¿Te confinaste en Bilbao? ¿Viniste aquí? En Bilbao no estuve ni un día seguido. Vamos, venía aquí por la mañana, como tenía que venir a comer los animales y ya pasaba todo el día aquí. Con la desgozadora, con el tractor, limpiando alguna esquina que nunca hay tiempo para ello. Vale. O sea que tú personalmente casi casi no lo has notado. Bueno, el restaurante estaría cerrado. Por el restaurante sí, lo único que hemos notado. Pero estuvo cerrado, yo creo que poco, porque luego ya cuando empezaron a dejar comida para llevar, empezamos a dar, al final los cinco de casa. Vale, o sea ya habéis entrado en eso, comida para llevar. ¿Cómo os trabajó? Con todo. Muy bien. Muy bien. La gente encantada, ¿no? Sí. Trabajamos mucho, primero con comida para llevar, luego ya dejaron abrir la terraza y con la terraza también todos trabajando allí y luego ya dejaron. Claro, porque tenéis una terraza guapa ahí además, ¿no? Sí. Una siderería, al final es todo abierto y la gente está muy contenta ahí. Y luego, dejando ahora el restaurante de lado, este tinglao de los bueyes, las vacas, todo esto que era, la Aitona vivía de esto, la mona, los Aitás. Nadie. ¿Nadie? No. Mi Aita vino de León hace años y trabajaba por aquí de camarero, luego le conocí a mi ama y se empezó a aficionar a los bueyes y compró unos bueyes, que fueron muy buenos por cierto, los primeros que compró. Vale. Y así ando. Y ahí le entró el gusanillo y qué, pero él que tenía bueyes para engordar para el restaurante o empezó a tirar de bueyes. No, empezó para competir. Arrastro de bueyes, vale. Y luego ya fue ahí para la zona de Palencia, compró una manada que había de tudancos, 50. Bueno, joder, pero qué bestia, ¿no? Pero no podía comprar otra pareja o qué, ¿eres de Bilbao o eres de León en la Aitá? Parece de Bilbao, aunque era de León, sí. 50 bueyes, ¿y dónde los metió? Porque tendría que preparar todo eso bien, ¿no? Hicimos la tejabana que está ahí, ya en cuatro días, para meterle los bueyes. Y ahí te entró a ti el gusanillo, ¿a ti cuándo te entraba el gusanillo y cuándo te has enganchado a todo esto? No, de antes, desde pequeño. ¿Desde pequeño? Sí. Tenía un abuelo postizo que era el cocinero del bar muchos años, luego se jubiló y se quedó aquí con nosotros, hacía huerta, tenía vacas y yo como se me andaba con él, detrás suyo, ahí me aficioné. Perfecto, perfecto. Lo entiendo porque nosotros hemos tenido a tempranillo a Josemari, que era también el cocinero del larguiñano y acabó en nuestro caserío, pues eso, cuidando los árboles, los animales y nos hacía la comida y todo. Una vez jubilado. Vale, vale. Bueno, esto está impresionante. Rematamos esto y ¿qué? ¿Algo haremos con los bueyes o qué? Vamos a entrenarles. Sí. Ona, ona puño. Venga. Gracias. Con ese plan de vida que lleva Miquel, de despertarse muy temprano en Bilbao para ir a Urizar y de salir muy tarde de Urizar para volver a Bilbao a dormir, Arguiñano y todo el mundo sabe que más pronto que tarde dejará la ciudad definitivamente para sentarse en el pueblo, cerca de su familia. Y de sus animales. Qué importante es lo que se mama de Chiqui. Gracias a eso, Joseba, la cocina es tu hábitat natural. Y una de las historias bien enraizadas en nuestra tierra es la que se cuenta a través del deporte rural. Y en particular, en esta parte de Vizcaya siempre ha sido tradicional el arrastre con bueyes. A ver cómo te ganas la confianza de los morlacos de Miquel. Guaz en Barrura Arguiñano, venga va, sin miedo. Miquel, ¿cuál vas a sacar? Porque había ahí unos negros que tenían pinta rebelde, ¿eh? Ese es el primero. Ese es el primero. Me cago en la barra. Joder, ya has dicho que son jóvenes, pero parecen mayores, ¿no? Son jóvenes, son de edad mayores, pero de categoría todavía van a ir a caquichopecos porque nunca han salido. Nunca han salido al probadero, vamos. Vaya cacharros, pero estos son fáciles de manejar o te hacen caso solo a ti? Son dóciles, ¿no? Son dóciles, ¿eh? ¿Cómo se hace dócil un bicho así? Bueno, hay alguno que es un poco más... Más gamerrito, ¿no? Pero normalmente se dejan hacer bien. ¿Te ha ido en algo o qué? Esto de no me puedo acercar mucho, ¿eh? Va bien así. La verdad es que qué chinchuas son, ¿eh? Pero vaya cuerpo de atletas tienen, ¿eh? Sí. Y eso de la pareja, ¿cómo se pilla eso? Que tienen un flechazo, te das cuenta ya al principio, pueden empezar bien y luego se tuercen. Sí, no tienen nada que ver, ni que sean del mismo color, ni de la misma altura. Al final tú les tienes... Yo los compré desde pequeñitos, tenían dos años. Entonces, las vueltas que pueden dar, se pueden arreglar bien o mal y luego ya... ¿Qué le estás poniendo ahí ahora mismo? Unos trapos, para adelantarlo un poco y para que libre el cuerno. Vale, para que no tenga roce ahí uno con el otro. Sí, para adelantarlo un poco, porque ese tiene más fuerza. ¿Cuál de ellos tiene más fuerza? Este. Este, ¿eh? ¿Y eso qué? ¿Y el otro le sigue o no le sigue? ¿Le molesta o qué? Le sigue, pero si no, ese caprón le come la tostada. Sí, ¿eh? Tengo que adelantarlo un poco. ¡Guau! Vaya cuernos tienen estos, ¿eh? Sí. ¿Qué raza es esta? Son bercianos. ¿Bercianos? Sí. Vale. Es los que más se usan para tiro. ¿Y estos son de la camada que compró tu Aita, de esos 50 que compró o vais comprando aparte luego? Vamos comprando. Aquellos ya no queda ninguno. Aquellos no queda ninguno. Los comimos todos. Todo está comido. Vale, cago en la mar. Para comer 50 voy es fin de carne, saldría ahí, ¿no? Sí. Vale, ¿y estos? ¿Cuántos kilos pesan estos? Estos son de peso comparado o peso pequeño, que van en base a... se les pesa por la mañana antes de la prueba y tienen que pesar la pareja 1.140 kilos. 1.140. Lo que rebasen de ahí, por cada kilo, kilo y medio más encima de la piedra. ¿Has tenido alguna vez algún susto, alguna pisada? Porque este buey te pisa y te aplasta, ¿no? No, alguna patada o alguna cornada así, un pequeño susto, sí, pero bueno. ¿Nunca te han llevado, te han sacado en el hospital alguna vez o alguna historia rara o no? Una vez, que me abrió uno de esos de las manadas de los que compró 50, uno me abrió el labio y sí me tuvieron que llevar al hospital. ¿Y qué te dio? ¿Con el cuerno, con la cabeza, el de esto? Sí, les llevamos a probar a Andracas porque tenían un desafío y les llevamos ahí a pasar la piedra Andracas para ver cómo andaban y al bajarles venían asustados, excitados y al bajar del carro salió así, cierra la cabeza y entonces... Y te dio un viaje de la leche, ¿no? Sí. Me cago en la mar, porque habrá que andar con cuidado o... Habrá que andar con 20 ojos. Con 20 ojos, ¿no? Y bueno, ¿estos qué? ¿Ya les atas esto? ¿Está rematado o es qué? ¿Qué les vas a atar hoy? ¿Qué van a arrastrar hoy estos? Les solemos andar con la cubierta esa. ¿Con la cubierta esa? Sí, llena de piedras. ¿Cuánto pesa esto? Eh... 550, 600, más o menos. El día de la prueba, ¿qué peso llevan? Hay en diferentes probaderos, hay diferentes piedras, de 1.700, 1.750, hasta 2.000, depende en qué probadero. Vale, entonces les entrenas un poco la SAI, ¿no? No les pones la piedra de 1.200 el día de entrenamiento. No. No. Algún día los solemos llevar al probadero para ver cómo andan, a ver si van bien, pero si no, no. Se les anda con eso, que al final es diferente el agarre que hace eso, el neumático en la carretera, que luego en el probadero también piedra contra piedra. ¿Piedra contra piedra que rasca más o desliza más? Es diferente. Depende de la cancha, ¿no? Al final es que agarra más aquí, claro. Vale. Es menos peso, pero... Pero agarra más, sí. Y al final tiene que empujar. Bueno, Miquel, pues estos ya están. Habrá que atarlos y darle al tute, ¿no? Vamos a ver qué tal andan hoy. Seguro que bien. Au palagunac. Chincho y billi, ¿eh? ¿Sabías, Joseba, que cónyuges etimológicamente quiere decir aquellos que están unidos por un yugo? ¿Qué pasa? Siempre me he identificado con Lisa Simpson y no me digas que esta frase no le viene al pelo. Ya, ya sé que tú eres más de Bart y de darle menos vueltas a la cabeza. ¡Gracias!